Pero hoy también recibamos a un actor que triunfa en la tele, en el Cina. Es uno de los tíos más divertidos y más de moda en este país. Aquí con nosotros, Paco León. ¡Por favor! Bueno, bueno, bueno. Qué buen rollo, qué buen rollo. ¡Eso es! Espera, espera, espera. ¡Paco! 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 ¡Momento! ¡Momento! Si hay Paco Parrato, si hay Paco Parrato. Es que ahora salen perraos esta noche con el... Bueno, están fogosos, déjalo, déjalo que... No, no, sí ya, sí ya. Sí, guapo, dice uno. No, con todo cariño. ¿Cómo estás, tío? Bien, encantado. ¿Estás triunfando, no? Bueno, un poco sí. Se conoce que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy triunfando. Que si tú ves que no, di que no. O sea, yo creo que sí. No, no, yo creo que sí, que también sí, un poco sí. Claro. Estas son en todos lados, también, es verdad, en todos lados. Claro, sí, más fácil. Pon a la tele y... Así es más fácil, ¿eh? Sí, ¿no? Porque si no, una, la otra está... Claro, sí. En la televisión española, de momento, no tienes nada, ¿no? Algo hecho. Algo hecho, sí, sí, ya. Bien. Y tiene una peli, tiene una peli. Reinas, de la que hay que hablar hoy. ¿Vienes con ganas de pasártelo bien? ¿Sí? Pues no te dejamos escapar. Una pausa y rápidamente estamos con él. ¡Venga, vámonos! Muy bien, pues aquí seguimos. Aquí seguimos con Paco León. Bueno, lo que están viendo es una taza, concretamente, esta nos la han mandado. Hacemos un concurso de tazas, la taza de tu vida. Y vamos a regalarse un millón de las antiguas pasetas. Sí, tío. Esta es de Antonio Martínez. Lo que pasa es que hace un comentario que dice, después de anunciar el concurso y finalizar tu programa, me fui al retrete y allí me vino la inspiración. Entonces fíjate la gente cómo es. ¿La regadera? Yo qué sé, tío. Allí sentaron la taza y dijo, una regadera. Dicen que en los retretes vienen las grandes ideas porque uno está recogido, es verdad. Sí, y te da por... Si nadie te molesta, ¿tú piensas en el váter? Perdona que empiece así, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, pues estás más abierto. Es verdad, es verdad. Bueno, a ver, si yo no me equivoco, series, programas de televisión, películas... Llevas una carrera parecida a la de Santi Millán. Te lo digo para que vayas con cuidado. ¿Has reparado en eso o no? Sí, yo tengo miedo a acabar como él. Está muy estropeado, muy estropeado. Está muy estropeado. Sí. Pero me estoy enmendando, me estoy enmendando. Ya. ¿Y cómo haces, tío? ¿Qué tienes? ¿El cerebro dividido en varias partes o va todo junto? ¿O, sabes? En mitad de ida no sueltas una revuelta y en mitad de revuelta no sueltas un personaje de ida? No, lo bueno de todo esto es la ropa. ¿Sí? Sí. ¿Puedes ampliar un poquito la...? Pues que te... No. No, hombre. No, hombre. No, que cuando sales en la tele y eso y te haces un poco famoso te regalan ropa. No, esto no. No, que los personajes los tiene con... Hasta que no te pones unos tacones de 10 centímetros pues no está Raquel revuelta. Y hasta que no te pones el pendiente o la chupita de cuero del Luisman o aparece el Luisman. O sea, que la ropa es lo que ayuda si no... O sea, que en tu casa tú estás normal, bien, te relacionas bien con la gente. Sí, sí, sí. No tienes ningún problema. Bien, no, hombre. Eso es importante porque uno al final con tanto curro uno se puede llevar el trabajo a casa. No, no, no. Yo nunca, nunca. No, ¿eh? Bien. Y ahora se mete en el cine que es un negociador muy tranquilito, ¿no? Y nada, en dos días se hace una peli, ¿no? En dos días se hace una peli y en dos días se dobla una peli. ¿Qué? Porque ahora, aparte de esta de... Voy a doblarla al prota de la próxima película de Disney. ¡Mira! 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 Que es un pollito, un pichón blanco. No me digas, ¿vas a doblar un pichón? Sí, un pichón blanco. Qué guapo, tío. Tú tienes cara igual Disney un poquito, ¿eh? Es verdad, está un poco dibujado Paco León, ¿eh? Estás bien dibujado, tío. Eres un tipo así curioso. Sí, lo que pasa es que esto no es la cara, es la voz. No sé si... Tiene rojo, tiene rojo. Sí, sí, sí. Nada, pues te como lo mío. Ya está. Nada, nada. ¿Sabes qué pasa? Yo paso muchas horas aquí, tío. Y hablo, a veces hablo y no sé ni lo que estoy diciendo. ¿Qué te pasa? Sí, sí, ¿no te pasa a ti? No. No, bien. Bueno, pues nada, pues voy a otra pregunta y ya está. No, a veces hay química y a veces no hay, tío, pues ya está. No, oye, la peli Reinas, ¿de qué va Reinas? A ver, cuéntame un poco. Uf, pues son los días previos a una boda. Una boda múltiple, la primera boda gay que se hace en España, es ficción, todavía. Y son seis parejas de chicos con sus madres, los días previos, pues los preparativos de la boda, las madres que se meten dentro de las parejas, los novios que le ponen los cuernos a última hora y son su... Ahí tenemos imágenes del rodaje, con un buen hombre de la comedia al frente y bueno, ya en el cine. ¿Era como te esperabas el cine? No. ¿Qué, más lento? No, no, no se ensaya, no se... Esto es tan grande, todo es un... Todo es un engranaje ahí muy complicado y no se... Y es muy salvaje llegar allí... Esto era una gran producción, ¿eh? Sí. Que allí teníamos una caravana con nuestros nombres, claro. Y yo allí, acostumbrado a otra cosa. Claro, claro, sí. En la televisión no hay caravana. Claro, no, no. ¿Y qué, y qué? Y de repente así te llaman, sí, Paco, podemos empezar... ¿Señor León? Señor León. Sí, ponían seudónimos en la puerta para que no se acercaran los fans. ¿Cuál era el tuyo? Bueno, Narciso. Narciso. Vale. Tienes también cara de Narciso, tío. Tienes cara de todo, ¿eh? Claro, lo que tienen los cómicos, sí, sí. Es verdad, estás en todos lados. Bueno, entonces, ¿qué? Con tu caravana y tu rollo y todo. Claro, y entonces te llegan allí, lo pasas una vez, que hacía dos meses que se leyó el papel. Y entonces vas allí y tienes enfrente a Mercedes San Pietro, la presidenta de la academia. Claro, eso dije yo. Sí. Y claro, allí, pues... Luis Omar, ¿no? Luis Omar, bueno, no, no, es que es lo mejor de... ¿Me dejas que diga todo la gente? Sí, bueno. Pero párate en los actores, ¿no? No, no, voy rápido. Lo ves al equipo técnico también, ¿eh? Carmen Maura, Mercedes San Pietro... Ya me he equivocado, perdón. Ya está, ¿eh? No, Marisa Paredes, Betiana Blum, Verónica Forqué, Unaxu Galde, Gustavo Salmerón, Daniel Händel, Hugo Silva, Paco León... ¿Y por qué te llamaron a ti? Eso digo yo. No te digo por pensar, ¿no? Eso digo yo. Yo en principio hacía otro papel, hacía el hijo de Marisa Paredes. Que era, en guión, era un personaje gordito. Ya. Y claro, yo le dije a Manolo, digo, va a ser un canijito. Gordito no eres, ¿no? Porque esto yo ya lo he intentado personalmente y no se puede, así que... Y al final pues me vieron para el otro, para el político. Ya, ya, ya. La verdad es que Paco es un tío muy querido, con sus compañeros, que no hemos zapin. Por cierto, vamos a mandar un recuerdo a una prima hermana que tenemos, artística, que es Yolanda Ramos, que está en casa malita, se está recuperando. Pero que falta aquí un beso para Yolanda, ¿eh? Un beso desde aquí. Pues eso, que se fue conformando un equipo, ¿no? Casi como unos amigos, una especie de locos que entrabais en la televisión parodiándola. Que no es que nadie diera un duro, simplemente no se sabía qué podía pasar. ¿Eso es lo más bonito de un trabajo artístico, cuando está tan abierto o que no se pasa mal? También con lo de Reinas, que no sabía por qué me habían llamado, que no me zapin menos. No me zapin menos, porque es un trabajo también muy específico y los demás hicieron casting, que estaban por aquí, pero yo estaba en Sevilla y había una especie de intuición. Ya. Tan tranquilo, uy, estaba yo... ¿Qué hacías, qué hacías antes de todo esto? No lo puedo contar. No lo puedo contar.